¡Suscríbete al canal! De qué se trata ya se los contamos. Además les presentaremos algunas noticias destacadas de la semana. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Reconocido en el nordeste de Antioquia, particularmente en el municipio de Santo Domingo, como el promotor de los chiles, al cultivar 31 variedades de pimientos, picantes o ajís diferentes, Pablo Betancur confiesa cuál es la especie más difícil de trabajar y cuáles son las que él prefiere. La variedad más difícil de sacar acá en esta altura es el chile poblano. El que más me ha gustado y que ha pegado bien en esta finca ha sido los Carolina. El Carolina Reaper, que no se consigue fácilmente, dio aquí en esta finca y dio en muy buenas condiciones. Y sé de otras fincas donde han traído el Carolina Reaper y no ha pegado. Aparte que tienen dos millones y medio de unidades de calor, es el más alto del mundo. Después le sigue el fantasma, el escorpión. El éxito de cultivar las diversas variedades de chiles depende, según Pablo, de dos trabajos puntuales. El primero es la germinación, la cual se hace únicamente bajo invernadero, donde las temperaturas tengan estabilidad entre los 20 y los 30 grados centígrados. A pesar de que una planta puede durarle a uno tres años, pues como en buena producción, nosotros generalmente procuramos que a los dos años ya estemos renovándola, porque ella va disminuyendo la producción. Esa estructura es precisamente para sostener las bandejas. Y nosotros sembramos las bandejas a medida que vayamos necesitando con los chileros, porque es donde más se sienten ellas cómodas, donde menos la van a afectar las plantas. Es un medio controlado. Tiene polisombra, usarán para que ellas se sientan más frescas y estén más verdes. Nuestro entrevistado germina únicamente mediante semillas certificadas. Las semillas sí las tenemos que traer nosotros del exterior, porque son semillas mejoradas. Utilizamos el método de siembra de semilla directa a la bandeja con tierra que obtenemos de acá de la finca. Simplemente la mejoramos un poco con micorrisas, con materia orgánica, con cal. Siempre procuramos tener las plantas listas para la siguiente menguante, teniendo en cuenta que ellas en 45 a 60 días deben estar ya germinando, empezando a germinar. El único fertilizante que no debe ser abundante es el nitrógeno, puesto que la planta podría desarrollar mucha hoja, pero pocos frutos. Durante los dos meses en promedio que dura la germinación, dependiendo de la variedad, las bandejas requieren de cuidados específicos. Por lo que tienen los alveolos tan pequeños, hay que estarlos dándoles agua continuamente. Todos los días hay que estarlos regando, o en la mañana o en la tarde. Estar revisando las que no les vayan a las enfermedades, pues lógico, como toda planta les va a llegar. Y se utiliza mucho ajoají o puros repelentes y también abonos foliares, que se le echa directamente a las plantas para que tengan mayor vigor. Mientras más fuerte esté la planta, más va a durar afuera. Cada semana se puede estar dando, mientras que llega, a partir de que ya tengan 5 centímetros de altura, cada semana se le está dando, cada 10 días. Depende también el vigor que uno los vaya viendo. El segundo trabajo de especial cuidado es el trasplante, que se debe ir programando solo si la planta ha alcanzado como mínimo sus segundas hojas. La menguante. Tenemos que calcularle y ella debe tener una altura, una altura más o menos de entre 5, 10 centímetros de alto para ya llevarlas al campo y que ya estén fortalecidas. Y se corre el sarán para que ya no vaya a sufrir un golpe de sol y ya se van acostumbrando al mayor calor. En terreno definitivo, lo más importante es garantizar que las ceras no se encharquen, es decir, que permitan el drenaje y que no haya presencia de arbenses y malezas. Regularmente, cada 20 días, se realiza un monitoreo total de la finca y de encontrar presencia de plagas, se aplican productos orgánicos. Ajoají y hay algunos insumos que son especiales para eso, para estar repeliendo. La que más le ataca es la arañita, la arañita roja y el trips, los ataca mucho. Generalmente, acá en la finca La Leyenda, la primera cosecha de chiles llega a los tres meses de establecido el cultivo, es decir, se tarda un mes menos que los chiles que se cultivan en México. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta de los siguientes árboles, ¿cuál se demora más en dar fruto? A. Árbol de maracuyá B. Árbol de mango C. Naranjo Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta de los siguientes árboles, ¿cuál se demora más en dar fruto? A. Árbol de maracuyá B. Árbol de mango C. Naranjo La respuesta correcta es la C. Desde su plantación, un naranjo puede tardar hasta tres años en dar su primer fruto, a diferencia del árbol de maracuyá que demora entre ocho y diez meses y el mango que tarda unos 130 días. Noticias Agropecuarias Noticias Agropecuarias Noticias Agropecuarias Junto a uno de sus alumnos y compañero del grupo de investigación, el docente de la Universidad Nacional Sede Medellín, Héctor Jairo Correa, exhibe con orgullo esta máscara que, según ellos, determinará con precisión la cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente metano que emiten las bajas. Sí, es una cámara espirométrica, porque realmente lo que hace ella es las mediciones de las expiraciones, de las exhalaciones que hace el animal. Con este prototipo que captura la respiración de las vacas cada 300 milisegundos, los investigadores objetan los métodos de medición actuales como el hexafluoruro de azufre o la cámara respiratoria, con los que se ha estimado que una vaca produce entre 69 y 119 kilogramos de metano por año. La concentración de metano está alrededor de 450, 600 partes por millón. Es probable que haya momentos en que esto suba en un rango por entre 550 y 800, y luego pueden haber momentos de 250 a 300. Con el invento han comprobado que los bovinos emiten mayor cantidad de metano finalizando el día, cuando eructan, cuando consumen alimento y cuando hay ingesta de mucha fibra, lo que permitiría dar recomendaciones de un manejo integral delato, aprovechando incluso los gases contaminantes. Ellas necesitan eso para su fotosíntesis. Es una asociación que se hace a través de las plantas con leguminosas, con diferentes tipos de pasto. La idea es tener, como se dice, una ensalada forrajera. A la ganadería se le atribuye el 64% de las emisiones de metano, afectación que no solo padecería el medio ambiente, sino los mismos animales, que sufrirían un desgaste energético de hasta el 12% por culpa del mismo gas. La reunión técnica de palma de aceite realizada este año en Bucaramanga registró una asistencia récord con 1.620 personas, entre técnicos, palmicultores y jóvenes. Sostenibilidad, adaptación al cambio climático y nuevas tecnologías fueron los temas más destacados. Hemos desarrollado una tecnología para medir el potencial de aceite en línea. Es una tecnología que fue patentada, con patente ya vigente en Colombia y con solicitud de patente en otros países. Y la importancia de esa tecnología es que permite leer de forma directa, online, lo que es la tasa de extracción de los frutos que se está procesando. Actualmente en el país hay alrededor de 580 mil hectáreas de palmas sembradas. Esto convierte la palma de aceite en el segundo cultivo de mayor extensión en el país detrás del café, por encima del arroz, el maíz, el plátano. El espacio fue propicio para el intercambio de experiencias e iniciativas del sector palmicultor. Una de ellas busca dar un valor agregado a los residuos de las plantas de extracción de aceite. Lo que estamos haciendo es tomar un desecho industrial sólido de las plantas extractoras de la palma y convertirlo en un ingreso en la medida en que lo convertimos en un alimento balanceado animal. Iniciativas que benefician a otro sector como el ganadero y que permiten generar un ingreso extra importante para las plantas extractoras que antes no existía. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Y recuerden que aquí en Madruga Dios le ayude y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!